buenas buenas estamos estamos reunidos aquí con el combo de aventura con verdes ni more ya casi debajo de este gran aguaje verdad entonces por eso que es lo que quieren que vayamos a traer chocolate y plátano para disfrutar esta rica lluvia que está cayendo en este momento chocolate caliente chocolate boten boten café o chocolate chocolate vamos a ver vaya las cuatro bolsas quieren chocolate y nosotros también por esta obra también chocolate no cambió en la tienda buscar los plátanos y el chocolate y ellas que cuando nosotros vengamos y así como está lloviendo y ellas cuando vengan cuando vengamos que ella nos preparen nosotros no lo viendo nosotros vaya allá va ya nosotros lo viendo por ahí dijo aquel vámonos por ricky este este vámonos por ricky por ahí dijo aquel no bueno te vas a mojar tomado yo si me voy a mojar yo voy a grabar si lo que no quiero que me mojar el teléfono recuerda que esté volado ahí por favor ricky miren cómo está esto aquí está lloviendo como no tiene idea por cantarada ahí de que nosotros nos fuimos vamos a matar vamos a venir vamos a venir vamos a venir vamos a ir allá dale ricky ahí está la otra tienda tienda la paciencia ahí está ahí no hay plata ahí está verde este año puro bichitos estos puro bichitos Puro bichito es esto El teléfono es malo Puro bichito es esto Se la hizo Atáquelo Puro bichito es esto Corre, corre, corre Corre, corre Corre Jajaja 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 Cuidado que la de acá voy a ver Si, ahí déjelo, ahí déjelo Buenas tardes Buenas tardes Yo no puedo correr porque como las llenas y la cámara Mirenlo, mirenlo Jajaja 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 Lago se le corrieron yo no puedo correr no pude correr porque se mueve mucho la cámara hágale el mate hágale el mate hay un capo muerto que hay ahí por qué no está el alma hay 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 Puro pichito ustedes que no a comprar los han mandado Hoy si vienen más recios el agua también solo porque yo estoy grabando no porque nos agarramos a los dos son malos hey que chivo estaba quítela quítela chuta quiere que le diga algo mire espere espere mira crees que bien feo mi bahía jajajajajaj yo te estaba viendo allí cuando me la puse y le hice así pero por un lado pasó si vamos a meter por arriba ah no si es pajero si es pajero si es pajero corre jajajajaj ya jajajajaj jajajajaj jajajaj jajajajaj hey de verdad voy a que los han mandado a comprar plata no los han mandado y jugando andan ustedes aquí ah? y billetes va? si si no me esperaste eheh echame el pisto aquí ve esperate me vas a mojar y llevo aquí el teléfono te voy a tirar un chancletazo jajajajajaj te voy a tirar un chancletazo jajajajajaj jajajajaj y el pisto de verdad de mojopo esperate de verdad que un billete de cinco me dieron voy a la cara hey yai quiero ver apete malo maqueta comportate niño niño относido... que pasó a mí démelo ve no era mas jajajajajajaj jajajajajajajajajaja Yo no te puedo, no te lo matas Si, no puedo, cuesta, lastima Pero hace mal, le pongo una raboscada en la caja que cae abajo Que rico, está lloviendo Comi, rodese para abajo Hey, no me comi, comi Haga medio la carretilla que le haga, cuesta Vamos a ver hasta donde aguanta No, dale, dale, vamos a ver hasta donde aguanta Aja, choque comi Se le metió en el mero No se le metió en el mero Dele pues cuesta Comi, dale la carretilla de vuelta pues Vamos Vamos No se le metió en el mero No se le metió en el mero No se le metió en el mero Hey, comi Comi, no se acuerda que así como aquí tirábamos nosotros los tapones de gaseosa y los íbamos a esperar hasta allá abajo No se le metió en el mero Para que le deje pegado en el ojo No se le metió en el mero Hey, vas a poner el mero Comi, pongas allá abajo y que se lo tire Mero Mero Tendré Estar cielo! Ahí va fuera, ahí va fuera No, no, no Ah Ah, está bueno Ahí me traen el ganado ahí me traen el ganado ¿Aquí, a ustedes? ¡Vamos! ¡Dájenos los matos! ¡No vayas hacia allá! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ey! Se sintió bien confianzudo por el vaso. ¡Porque me dio el vaso! ¡Yo pensé! ¡Ey! La maquita le hubieran hecho! ¡No! ¡Tome! ¡No! Pero yo pensé que me iba a decir... ¡Oh! ¡Oh! ¡No se moja porque tiene techo! ¡Ajá! ¡Tiene techo! ¡Por eso no se moja! ¡Ey! 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 ¡El teléfono bruto! ¡Ey! ¡Junta! ¡Junta! ¡Venga! 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 ¡No hay que llevarle plátano a las mujeres! ¡Mejor comamos torta! ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡No! ¡Ya están! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No hay que llevarle plátano! ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Está el tiempo brito! ¡Pero bien no podemos comer ahí uno! ¡Ey! ¡Por eso! ¡Vamos! ¡En la primavera! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Hajá! ¡Ajá! ¡Dónde está el trato! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Pobrecita la vaca Ahí va el buey Hacete para allá la vaca bruta Qué bonita la vaca Cuatro y cinco Jajaja ¡Vamos! 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 Se fueron corriendo esos bichos ¡Vamos! Solo porque le dieron el cuerpo Vamos, ya vamos a venir a comer torta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Cunta! Nos vemos en otro vídeo con aventurando con Cunta con estos bichos, vamos a salud, saluditos, saluditos, saluditos.